¡Suscríbete al canal! Cuando desaparezca, ¿qué ocurrirá? Tendremos nuevas vidas. Antes fantaseaba con mi nueva vida. Ahora no tengo claro ni quién soy. Una guerra fuerte. Podría llevar esperanza al pueblo, miedo al invasor. Y ser cazada por samuráis. Tú sabes hacer cambiar de parecer a un samurái. Sigue luchando. ¿Qué habrá pasado con su tío? Bueno, espero descubrirlo ahora. ¡Arrecaje! No podemos quedarnos. Mi tío vendrá a por nosotros. No, no lo hará. Tras la batalla, envió a un mensajero. ¿Hizo una oferta de paz? Quiere reunirse. En las aguas tranquilas, bajo el árbol de hoja roja. El lago Omi. Entrenábamos allí cuando era niño. ¿Te acompaño? He de hacerlo solo. Es mi única familia. Lo sé. Aún me duele pensar en Taka. El olor a humo en su pelo. Su risa tranquila. Las reprimendas que me daba por beber. Toda mi vida siempre fue parte de mí. Y... Y ahora... Estoy sola. No estás sola. Me tienes a mí. A un fantasma. Perteneces a todos. Muy bien. Se ha actualizado nuestro diario. Vamos a ver qué nos dice. El camp probó la derrota. Tengo un último asunto personal con el que lidiar. El señor Simura me pide que me reúna con él bajo el árbol de hojas rojas en el lago Omi. He de enfrentarlo. No seguiré huyendo. Muy bien. Pues vamos a ver. Vale. ¿Dónde tenemos que ir? Vale. Se ha liberado ya. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Aquí. Relato del señor Simura. Vale. Vamos a hacerla. La marcamos. Y un viaje rápido hasta... El puesto de bambús hasta la aldea Omi. Venga. Ya vamos a nuestro caballo. Y vamos a reunirnos con nuestro tío. Ah, vale. Ya veo. El árbol de hojas rojas. El señor Simura no está. Le esperaré en el muelle. Le esperaré. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Fuera Uff, me está poniendo en extremos ¿Qué hago? Venga, es mi tío Hay que perdonarle El fantasma no es tan cruel No tengo honor Mas no pienso matar a mi familia El fantasma va a ser Perseguido de por vida Lo sé El fantasma no es tan cruel 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 Bueno chicos Pues hasta aquí Ghost of Tsushima Me hubiera gustado ver El otro final ¿Qué hubiera pasado? Bueno, tengo una partida guardada Si queréis en otro capítulo Pues lo muestro ¿Vale? Tiene que ser Bueno, pues un final Yo creo que Peor que este quizá No sé No es un final malo Pero bueno En cierta forma Te deja elegir un poco Cómo quieres que finalice la historia Hablando en líneas generales De solo el juego Me ha parecido una verdadera maravilla Un juegazo Sobresaliente Me ha encantado Toda la cantidad de horas Que le habré echado Han sido No sé si 25 26 capítulos Que he grabado en la serie Pero porque nos hemos centrado Principalmente en el modo historia Y alguna Alguna cosilla más Yo he jugado mucho más Explorando y demás Y No sé cuántas horas Le habré echado Pero me ha encantado Maravilloso Este Gozo Tsushima Espero continuación De hecho Tiene pinta de que habrá continuación Porque ha dicho que Bueno El fantasma se le ha perseguido de por vida Espero para la próxima generación Un nuevo Gozo Tsushima Porque la verdad Que tiene un trabajo Esta obra Espectacular Me ha encantado Y bueno Espero que a los que habéis seguido la serie Os haya gustado tanto como a mí Ya digo Me he quedado con mucho interés En saber Cómo sería el otro El otro final Seguramente Cuando cargue la partida Y hagamos el otro final Pues Imagino que me saltará El último trofeo Que yo creo que estoy a puntito Conseguido al platino Que bueno No es que sea algo Que me quite el sueño Pero bueno Ya que he conseguido Todos los coleccionables Y prácticamente la mayoría De los trofeos Pues ya vamos A por el que es lo que queda Por la parte nada más Me gustaría escucharos Como siempre Cuando finalizamos una serie Que Vuestras opiniones Que os ha parecido A mí ya digo Un trabajazo El que se ha marcado Sucker Punch Que son los mismos De la saga de Infamous Y un juego Que personalmente Me ha maravillado Se nota que llevan muchos años Trabajando en él Y de ahí se ve Bueno pues el trabajo final Un juego maravilloso Jugablemente una delicia Y con una historia Estupenda Nada más amigos Yo me despido ya Que gran vacío Me va a dejar este juego Cuando siempre No es por nada Pero siempre que completo Un gran juego En el canal En la serie Me deja un vacío Me deja un vacío Me paso con De las sofás Dos Me paso con God of War Me paso Con Uncharted 4 También Y es que cuando disfrutas Tantísimo un juego Y llega al final Te quedas como diciendo Vaya No sé Imagino que en un par de años O en un año o dos Me gusta darle una segunda vuelta A los títulos ¿Sabes? Y por supuesto Este Ghost of Tsushima No será No va a ser mucho menos Un juegazo Exclusivo De la consola de Sony Que vaya a final de generación Se está marcando Por Dios Veníamos de The Last of Us Part II Un auténtico juegazo Y este Ghost of Tsushima Por ahí por ahí ¿Eh? Sí es verdad que a nivel de historia Quizás el otro sea todavía Más impactante Pero Me ha encantado ¿Eh? Este Ghost of Tsushima Como siempre Pues habrá gustos para todos Habrá aquellos que les haya gustado más el otro A mí me han gustado ambos muchísimo Muchísimo Por poco más Quizás diría De Last of Us Pero por muy poquito más Pero vamos Este Ghost of Tsushima Lo he disfrutado muchísimo Como ya digo Espero Espero más entregas Gracias a todos amigos Los que habéis estado ahí Apoyando la serie Como siempre digo Apoyando al canal Que es un canal pequeño Que es solo de gameplays Aquí solo jugamos Y subimos los resultados De esas partidas A YouTube No hay nada más No entro en polémica Ni nada Ni me interesa entrar en esos temas Aquí Bueno pues se ha creado Una pequeña comunidad Los que seguís actualmente El canal Que a mí personalmente Me encanta Ya nos vamos conociendo Los que estamos ahí siempre Y bueno pues me alegra mucho El Bueno pues el ritmo Que lleva el canal Aunque no triunfe Especialmente en visitas Me despido ya chicos No os doy más la chapa Me ha encantado este Ghost of Tsushima Juegazo auténtico Espero que a vosotros Os haya gustado también Me lo dejéis en comentarios Y Bueno pues ya os grabaré El otro final Por si lo queréis ver Nada más amigos Me despido ya Cuidado mucho No os doy más Bueno pues Tenemos el control de Dean Una escena post-cretos Vamos a ver Que descubrimos por aquí Curioso A ver A ver Espero que halléis la paz Tío Yuriko me ayudó A recogerlas Para mi madre Aún no me creo Que las conservase Todos estos años Durante mucho tiempo Soñé con ser Vuestro hijo Parece ser El hogar del fantasma Tomoe ya no necesitaba esto A Tomoe no la vimos ¿Qué ha parecido el Tomoe? El cuchillo de Yuna Está desafilado Es increíble Que siga entero A ver Habrá más cositas Para ver por aquí Nada no Salgamos fuera No sé muy bien Dónde estoy Jin Jin Me gusta tu nueva casa Encaja contigo Me habrá de servir Ahora que el clan Sakai No existe Y se me tachó de traidor Oí lo de tu tío ¿Vendrá por nosotros? No lo creo Más tarde o temprano Alguien lo hará Lo que importa Es que vives Derrotaste a Kotun Kang Y dejaste a los mongoles Sin líder Las islas están a salvo Mas no nuestro hogar Sus huestes están atrapadas Y más sávidas de conquista Que nunca Seguiremos luchando No lo olvides Susima te necesita Jamás lo olvidaré Bien Cubriremos más terrenos Y nos dividimos Hay que abrumar a los mongoles Y recuperar nuestro hogar Adiós Jin Y cuídate mucho Lo haré Tú también Yuna Fin de la tradición Cuando pensabais Que todavía acababa Liberé al turismo De la enfriza mongola Opciones Ah Nos deja terminar Vale Lo que nos faltaba Vale Vale Libre 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 Pues yo creo que No hay nada que liberar Porque ya lo habíamos hecho todos A ver que nos dice ahí Shogaku Un altar de obsequio Pero aquí está todo hecho A ver que nos dice El atuendo Que hemos conseguido un atuendo Ah La armadura fantasma Vale Es una nueva Una nueva decoración Para armadura fantasma Perfecto Más caras tampoco No Vale Por cierto Tengo interés Chicos En saber Cómo habrá que dar La cosa El tema de trofeos 84 ¿Eh? Hazte con todos los trofeos Vale Hay algún trofeo Que nos hemos dejado por ahí Completa todos los relatos De Susima Ah Hay que coger todos los Vale Todos los coleccionables Vale Los relatos No Los relatos de Susima Son Que alguna misión Queda Por ahí Vale Y hay 1 2 3 4 trofeos Todavía Vamos a ver Los relatos de Susima A ver Si yo juraría Que están todos Completados ¿No? Pues aquí los tengo todos Los míticos también Pues creo que este trofeo Se me ha bugueado Chicos Porque están todos Los relatos Completados Y no me salta Que curioso Tío Vale Lo único que me queda Son los trofeos De Veo Un pilar del honor Eh Los cosméticos Y ya está El pilar del honor Y el cosmético Nada más Todo lo demás Lo tengo ya cogido Vale Ah bueno Recompensa disponible Estándartes 46 de 80 Nueva montura Artefactos Mongoles Vale Esto ya está todo Si Lo que me queda Son Conseguir los Los coleccionables Vale Los documentos Pero el de los relatos Se me ha quedado Pillado Bueno El caso es que Me permite Seguir moviéndome ¿No? Por Susima Vale Bueno Pues lo que quede Lo haré yo ya Fuera de cámara Porque ya conseguir Todos los coleccionables Puede ser muy pesado Vale Estamos Cerca del monte Omi Muy bien Fin de la tradición Vale Bueno chicos Pues ahora sí que me despido Me había despedido en los créditos Pero queda una escena Pos créditos Por mi parte nada más Gracias a todos Por haberme acompañado en la serie Mándanos un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video